Y si hablo tras las críticas por sus actitudes con sus fans en medio de sus shows El cantante recientemente realizó un show en la provincia de Misiones En donde en un momento dado hizo un especial hincapié a una situación que generó polémica Al ser criticado por su reacción ante el pedido de ayuda de unas fanáticas que se habrían descompensado en uno de sus recitales En ese sentido el trapero fue categórico en su consideración Luego de hacer una serie de comentarios pidiéndole a la gente que se cuide mutuamente en el transcurso de su espectáculo En caso de que suceda algo Idealizando que siempre tenía dicho comportamiento con sus fans Pero que en las redes lo hacían quedar mal sacándolo de contexto Tienes razón gordo Ustedes, todos, todas y todas aman mi música por igual Y todos salieron de su casa con cara de vivir la misma noche hermosísima Así que si viene alguien al lado de ustedes que se siente mal Ayúdenlo por favor Y tráiganlo acá la seguridad que la seguridad lo va a ayudar sintiendo Yo, yo, todos los shows les pido lo mismo con el mismo amor Y después hay un par que me recortan 15 segundos que dicen que soy un hijo de puta ¡Estando lo mismo! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.